¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un invitado más en esta sección de videos que es de protecciones de todos los ámbitos, todas las áreas de turismo, de enfermería, de todo. Tendremos de todo. En esta ocasión estamos con Emanuel Ivánco. Él es mi socio en Travesía Azteca. ¿Cómo te encuentras, Emanuel? ¿Qué tal, Paol? Buenas tardes. Saludos a todos. Muy bien, muchas gracias. Y pues, aquí compartiendo un poquito con ustedes otra vez. Tú eres licenciado en gestión de desarrollo turístico, ¿verdad? Sí, igual como lo mencionaste, somos compañeros de generación. Independientemente a la amistad y a la sociedad que tenemos ahorita, pues estuvimos en la carrera, estudiando tres años ocho meses en la UTL, dos secciones, como bien sabes, dos años en la parte operativa, que era meramente hotelería, y un año ocho meses en la parte más administrativa, en lo que es gestión y desarrollo sustentable, que fue lo que más vimos en la segunda mitad. ¿Tú te especializaste mucho en lo que es la hotelería? Fíjate que, pues, en particular, sí, retomando un poquito la carrera, me gustó bastante más la primera parte, la posición operativa. No tenía idea que era turismo u hotelería, la verdad, tengo que reconocerlo. Sin embargo, me llamó la atención y, pues, inclusive, durante el tiempo que trabajamos, pues, empecé a investigar hotelería, ver hoteles. Yo veía como si fuera de cliente, ¿no? Viendo paquetes en Los Cabos, en Cancún, en hoteles de Miami, en todos lados. Y decía, ah, yo quiero trabajar ahí. Pero bueno, una cosa es trabajar, otra cosa es ir a disfrutar. Aún así, pues, me gustaban mucho los paisajes y, pues, conocer cómo se administra un hotel. Incluso, pues, como un dato que muy pocos saben, antes de la carrera, yo hice mis prácticas de la prepa en Ciudad Valle de San Luis Potosí, que es donde nací, en la Osteco Potosina, en el área contable de un hotel, un hotel de la cadena Riscardón, que pertenece al grupo Hilton. Y desde ahí me empezó a llamar la atención lo que está detrás de la recepción, lo que no ven los huéspedes. Entonces, pues, sí, digamos que es el área en la que me especialicé. Y, pues, ya tengo ocho o nueve años de experiencia en este medio. No, pues, ya una, pues, ya larga trayectoria, ya nueve años dentro del sector. Ya tienen más que experiencia, tanto en playa como en ciudad. Eso es bueno, es muy diferente una de otra. Sí, 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 casi nueve años en el, así, juntando todo el periodo. Pero, pues, sí, afortunadamente, como mencionas, no solamente con el turismo de ciudad, sino también en lo todo incluido, en un turismo más, digamos, exigente, con gente que viene de todo el mundo, con personas de diferentes lenguas, etnias, religión, de todo. Pero, pues, bueno, la verdad es que es algo que me agrada. Es algo que me gusta mucho, donde, pues, no digo que voy a estar para siempre, pero me gustaría mantenerme todavía un buen rato. Hablando de tu carrera, la carrera que estudiamos, para ti, ¿qué es el turismo? ¿Cómo lo definirías, así, una breve clase? Entre todo lo que nos enseñaron, más la parte operativa que me ha tocado. Ahora, pues, el periodo que llevamos con Travesía Azteca, que llevamos para, este, dos años. Es un poquito más o menos. No, tres, ¿no? Más o menos, un poquito más de dos años. Un poquito más de dos años. Bueno, lo que he visto hasta ahorita en diferentes áreas, hotelería, agencias de viaje, operador de turismo alternativo, en los aeropuertos, y demás. El turismo es la actividad que conecta personas de diferentes culturas para llevarlos a un producto o servicio, recurso, que los hace, ¿cómo se podría decir? Que los unifica. O sea, lo podríamos resumir, para no hacerlo tan largo, es la sección que unifica culturas y personas con el fin de llevar una actividad. Actividad que puede ser exclusiva de la ciudad, pueblo, país, o simplemente un atractivo que es algo que la gente quiere visitar, que quiere utilizar. Y eso involucra a muchísimas personas, no solamente a quienes están pagando, que es el cliente o turista, sino a todos los que somos parte de la actividad turística. Para poder hacer llevar a cabo dicha labor. Sí, ¿y tú por qué estudiaste turismo? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar turismo? Bueno, además de que ya tuviste una breve, pues sí, una breve trayectoria en la preparatoria, ¿por qué estudiaste, por qué elegiste esa carrera? Pues voy a pecar de sincero, Pavel, te lo voy a decir así tal cual. Entré por mera curiosidad. Sinceramente no tenía ni idea de qué era el turismo, qué era la hotelería. O sea, a mí me llevaban la atención los hoteles por su estructura, por lo bonito que serían los lobbies. Y dices, wow, cuántas personas duermen aquí. Y no es un piso, un edificio, perdón, de muchos pisos, de cientos de habitaciones y listo. Pero no estaba siquiera, y otra vez pecando de sincero, entre mis tres principales carreras a estudiar. Como tú ya lo sabes un poquito, igual compartiendo con la gente, yo no soy de esta ciudad, vengo de San Luis Potosí. Me vine a vivir aquí terminando la preparatoria y estuve revisando universidades. Y pues entre ellas encontré la UTL y víveres carreras que llamaron mi atención. Sin embargo, turismo no tenía ni idea de qué era. Y entré por mera curiosidad pensando, sinceramente, si por alguna razón o paradoja no me agrada, no es lo mío, no puedo. Son cuatro meses, cero, es un periodo cuatrimestral, como tú bien sabes. Entonces, puedo salirme y volver a empezar. No pasa nada. O sea, todavía, digamos, pensaba en esa parte de estoy chau, todavía tengo oportunidad de probar, de buscar. Sin embargo, pues fue completamente diferente, Paul. Me gustó muchísimo desde que entré. La universidad, la verdad, me gustó, me encantó. Me encantaron las prácticas, todo lo que nos ponían a hacer, desde las maquetas, el patrimonio, buscar sobre cultura, los platos típicos, las vestimentas, hasta cuando nos ponían a bailar y cantar y pues todo eso que nos hacían perder el pánico de ese hijo. Entonces, eso me gustó. Me gustó mucho interactuar con las personas. Creo que en algunos videos que he visto tuyos, personas del medio comentan eso. A mí me gusta mucho. No nada más cuando viene alguien y te enseña sobre su cultura, sobre su país, inclusive aquí mismo, sobre su lengua. También tú puedes dejarle algo, una enseñanza a alguien que está conociendo algo nuevo para él, para ella. Y eso a mí me agrada mucho. Interactuar, cambiar puntos de vista. Y en el medio, sinceramente, hemos hecho muchas amistades que se siguen conservando porque, pues, el socializar no es nada más en una fiesta o en un convivio. Desde un viaje, una experiencia que tú puedes transmitirlo, compartirlo a una persona, se quedan anécdotas que, la verdad, muchas de ellas son muy valiosas. Y ahorita mencionabas al principio varias áreas de turismo. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué áreas a parte del turismo, qué áreas laborales? Sí, claro. Mi, bueno, mi especialidad, entre comillas, por ahí decirlo, pues, donde he estado más tiempo es la hotelería. En la hotelería, pues, abarca diferentes departamentos, inclusive algunos que hay gente que no tiene nada que ver con turismo, que se especializa y entra a trabajar, como pueden ser los jefes o gerentes de mantenimiento, involucrar carreras de mantenimiento industrial, electricistas, que saben mucho de la parte, inclusive de los oficios, que mucha gente lo domina. Aunque no tiene, digamos, esa preparación escolar, entran en hotelería personas que saben de electricidad, de plomería, carpintería. Pues, como los mal o bien llamados maestros, ¿no? Que ya saben a todo, desde también el colado, etcétera. Obviamente, para cuestiones ya más extremas o necesarias, se contratan a otro tipo de personal. Pero para funciones de que se va la luz, que algún elevador está fallando, los hoteles buscan a un especialista que esté de planta y con sus prestaciones tal cual. También está el área, pues, digamos, de llaves, que digamos, sin demeritarla, porque al contrario, es muy difícil. No sé si tú has tenido la oportunidad de tender camas que suena chiste y todos lo hemos escuchado. Pero, guau, qué difícil es tender una cama, porque no solamente es, ay, si pongo mi sábana y ya no. Las camas de los hoteles, quienes han tenido por fin de hospedarse y quizás la mayoría, saben que lleva un cubre colchor, un colchor, una colcha, un camino, que es el que va a la parte de la orilla de la cama. Las almohadas tienen que ir simétricas exactamente. Y lo pesado no es solamente eso, sino que para poder poner tanto cubre colchón y demás, hay que levantar completamente el colchón. Tú dices, pues, no pasa nada. Ok, una vez lo puedes hacer. Pero una persona que lo hace de 15 a 25 veces al día, te llegas a fregar la columna y llevan una práctica que muy poco saben y la verdad, pocos aguantan. Yo, sinceramente, no aguantaría. Quizás es falta de práctica, pero yo admiro mucho a las señoras que realizan esta labor, porque, en serio, que a veces es poco valorada, pero sin esa función no podríamos tener, en este caso, la hotelería, huéspedes satisfechos, clientes contentos que su habitación se encuentre impecable. En otras áreas, pues, se encuentra ya, digamos, un poquito la más administrativa. El área contable, área de ventas, pues, casi en cualquier empresa lo puedes encontrar. Y, específicamente, de hotelería, pues, la parte de servicio al cliente, que es esencial. O sea, tú vas a un hotel esperando que te reciba al mínimo o con una sonrisa, con el buenos días, buenas tardes, que te brinden tu habitación. No es como cuando vas al SAT, nada contra ellos. Sabes que, pues, si te atienden, ya la hiciste. No importa cómo, pero ya la hiciste. Vas a un área de servicio y, pues, esperas que la persona es empática, que sea amable, que te sepa solucionar tus dudas y te apoye en lo que necesitas durante tu estancia. Ya sea interno o externo. Que, otra vez, retomando, en la hotelería, pues, hay muchas veces que te preguntan por cosas que no son del hotel. Por ejemplo, un partido de León, algún concierto, cuando está la feria. Oye, ¿dónde puedo conseguir boletos? Oye, ¿un lugar bueno para comer aquí cerca? ¿Qué me recomiendas? ¿Hay algún zoológico, un acuario? Entonces, ahí es donde somos gestores. Y no solamente hablando de nuestro trabajo de planta, sino somos, digamos, representantes de lo que es en sí la ciudad o el destino al que están visitando los turistas. Bueno, en serio, yo lo mencionaría como que somos como embajadores de nuestra ciudad o país. Exacto. Porque tenemos que conocer todo para poder ofrecer un mejor servicio y que el cliente, pues, tenga muchas opciones para disfrutar del lugar. Sí, y eso muchas veces hace la diferencia. Porque, pues, no voy a decir que todos los hoteles ofrecen lo mismo. Desde luego que hay hoteles para todo tipo de categorías y mercados de adquisición que la gente va a buscar. Sin embargo, pues, lo que es tu cama, tu baño, tu tele, obviamente, hay unos que pueden tener jacuzzi o cosas demás. Este, vamos, yéndonos a un promedio, todos ofrecen lo mismo. Las diferencias son esos detalles. La calidez que ofreces al cliente para que se pueda sentir satisfecho. Y a veces por ese pequeño, el ir un poco más allá, conociendo, este, no sé, oiga, quiero ir a Guanajuato. Ah, mire, hay opciones. Puede ir a la central camionera o igual le puedo ofrecer a lo mejor un tour privado. Tenemos también contactos de esos. O puede ir a la central de un e-bus, una central interna con transportes, digamos, salidas más concurridas hacia la ciudad de Guanajuato. Y un nivel económico, pues, más barato. O sea, un pasaje más económico. Y la gente lo agradece. Porque a veces piensan que, como somos del medio, vamos a decir siempre lo más caro para que gasten más. Y, pues, en ocasiones también hay que ser empáticos, o siempre hay que ser empáticos. Y ofrecer a la gente opciones. Ok, usted quiere algo más económico, esta es la opción. O autobuses que, pues, no tienen baño, pero, pues, es un trayecto de una hora, lo puede hacer. Usted quiere ir más cómodo, no quiere batallar, quiere que le den a lo mejor un refrigerio durante, puede tomar líneas de Primera Plus o ETN que salen, esas un poquito más desfasadas, ¿no? Pero ofrecemos las opciones. Y, pues, en la hotelería es donde más, pienso yo, es lo más común que ocurre. Ahora, otra serie es que me preguntaba dónde podemos trabajar el personal de turismo. Las agencias de viajes que hacen una gran labor. Ahí, digamos, más que atraer cliente que viene de otra ciudad, apoyamos a las personas de nuestra ciudad o región a que puedan conocer destinos de otras, pues, otros lugares, otros estados, otros países incluso. Para organizarles paquetes, revisarles todo lo que es disponibilidad, la atención en diferentes lugares, cuáles son los horarios de los vuelos o las líneas de autobús, o dirás, incluir algún charter, que ya lo platicaremos ahorita. Y, pues, son facilitadores para que el cliente no tenga que preocuparse por ese tipo de detalles, la impresión de los pasos de abordar. A veces, yo era una de las personas que organizaba solo sus propios viajes y, pues, también el conocer a este medio, pues, ayuda mucho. Pero cuando no conoces, a veces sí es mejor invertir un poquito más y dejar que un especialista como un agente de viajes te apoye a organizarlo para que tú no te preocupes. Porque a veces se pueden olvidar ciertos detalles y eso te puede afectar. O sea, hay personas que quizás no lo saben, pero si tú vuelves a las 3 de la tarde y tú quieres llegar a las 2 y media, no vas a poder viajar. Simplemente porque las aerolíneas tienen cierto tiempo para poder documentar, hacer los trámites correspondientes. Y eso es algo que, pues, también, si no estás empapado en el medio, no lo vas a saber hasta que alguien que ya viajó o un agente de viajes te lo comparte. También ahí, pues, entran los aeropuertos, que yo creo que son los que ven más personas, todo el tiempo las personas llegan y se van. Sí, todos los días, a cada hora, en normalidad, obviamente. Y, pues, ahí también es estar en contacto con la gente, pues, es un contacto, pues, más rápido, porque la gente lo que quiere es viajar. Y nunca falta a la persona que va atrasada con una hora de anticipación, que es una paradójica, y, pues, ya le urge y quiere que tú le resuelvas en 10 segundos. Y a veces es imposible, pero, pues, hacemos lo imposible por apoyar y que puedan tener su servicio tal cual lo están buscando. Entran también, pues, las atracciones de entretenimiento, como lo son circos. Quiero hacer ahí un paréntesis, no hablo de un circo tradicional que ya conocemos, con payasos, con shows, sino circos o parques temáticos. Por ejemplo, Circu de Soleil, creo que es el mejor circo que hemos visto en el mundo, y no es el único. Hay varios así, en cuanto a temática, dentro de nuestro país y, pues, en el continente. Entran los parques de diversiones, como Six Flags, Walt Disney, perdón, los parques de Disney. Las atracciones en México, pues, tenemos una de las más importantes del mundo, que es Xcaret. No solamente el parque tal cual, sino todos los que componen Grupo Xcaret. Son atracciones enfocadas a que el turismo venga y conozca dichos sitios que apoyan el enriquecimiento de nuestro país. Enriquecimiento cultural, gastronómico y social. La verdad es de lo más completo que puede encontrar. Pero, pues, de todo lo que hemos mencionado, como podrán darse cuenta, es un enlace. Necesitamos líneas aéreas o líneas de autobús para poder llegar a una ciudad. Necesitamos dónde hospedarnos. Necesitamos que nos organice este viaje para tener todo un itinerario correcto, que también lo puedes hacer por tu cuenta, como lo comentábamos. Pero, pues, bueno, así como tienes el beneficio de quizás ahorrarte un poquito de esa parte o comisión de una gente, corres el riesgo de no ser un experto en el área, que eso, pues, ya cada quien decidirá tomarlo o no. Necesitamos saber dónde comer, dónde ir a tomar una copa, dónde ir a bailar, dónde ir con tu pareja, con tu familia, si quieres divertirte. Todos esos entretenimientos, si bien hay otros especialistas que no son solo turistólogos, involucran la oferta turística que le ofrecemos a un visitante. Y, pues, todas las atracciones, este, así como van a pasear, a visitar, a disfrutar, pues, después necesitan dónde descansar y relajarse. También pueden entrar a los espacios, que son un área para poder relajar. Entonces, pues, la verdad es que creo que el medio es más extenso del que muchos pudieran pensar. No se trata solamente de ser un mesero o una camarista, que son muy loables sus funciones. Sin embargo, dentro de esta carrera o esta área, la oferta laboral es más extensa y cada vez más competitiva. Eso me agrada. A mayor competencia, ofrecemos, nos esforzamos más, obviamente. Y su calidad. Exactamente. Y, por ejemplo, en tu área de hotelería, que ya estás ahí empapado ya de años, ¿cuál es el máximo puesto que puede lograr alguien que egresó de la carrera? Más o menos, ¿qué sueldo mensual está, digamos, promedio? ¿Recién egresado o un máximo después de experiencia? No, digamos que ya con experiencia, ya un máximo. Porque imagino que recién egresado, pues, vas a ir empezando escalonando, escalonando. ¿Cuál es el tope? Pues, mira, yo antes pensaba que lo máximo en un hotel era ser gerente general. El gerente general, pues, digamos, es el jefe del edificio donde estás trabajando, el edificio tangible. Y, pues, un gerente general puede variar en hoteles locales o familiares, como los hay muchos en el centro. ¿Puedo nombrar algunos? Sí, claro. Por ejemplo, conocerán el Hotel León, que es uno de los hoteles más famosos de la ciudad. Hotel Rex, Hotel Señoría del Platino, que son hoteles relativamente pequeños. ¿Por qué le digo pequeños? Porque su capacidad de habitaciones o cuartos, como le llamamos en el medio, no supera las 120, 130 habitaciones. Sin embargo, hoteles más grandes, que son ya cadenas como Hotson, Fierce Americana, el mismo City Express, Holiday Inn, están por arriba de las 150, 170, a veces hasta superan las 200 habitaciones. Que ya son un hotel en capacidad, digamos, media. Y un hotel grande, otra vez entrando a los términos, son los que ya superan las 300 habitaciones. Que, por lo general, esos casi no los tenemos aquí. Se encuentran más en las costas, en las playas o en las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Bueno, volviendo a tu pregunta, un gerente general, que es el jefe del área otra vez, en un hotel familiar como los primeros que mencioné, quizás puede ganar de 14 a 20 mil pesos mensuales. Puede sonar mucho, puede sonar poco, ya cada quien va considerando de acuerdo a sus necesidades. Y hablando ya en un hotel cadena, como los que mencioné después, su sueldo sí llega a rondar arriba de los 40 mil pesos mensuales. O sea, más del doble. Sin embargo, pues te comento, ya después de años de estar viendo las labores y cuestiones de este medio, me he encontrado que, pues, hay muchos puestos todavía más arriba de un gerente general. Están los gerentes regionales, que estos sí son más en hoteles cadena, naturalmente. Es, por ejemplo, el encargado de todos los hoteles de una sola cadena. Por ejemplo, Holiday Inn, para cambiarle. Que es jefe de todos los tres Holiday Inn que están en León, los dos de Silao, en Irapuato, la verdad desconozco, creo que si hay alguno. Y, pues, en general, toda la zona Bajío, que puede abarcar Guanajuato, Querétaro, inclusive en otros estados, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco. Estamos hablando que son cuatro o cinco estados que engloban en total un promedio de 15 hoteles. Y de esos 15 hoteles, cada uno tiene su gerente general. Pero hay un gerente regional que es el que supervisa las funciones de los gerentes generales. Y estas personas, no tengo el dato exacto, pero por ahí me llegó el rumor que están ganando entre 80 y 100 mil pesos mensuales. Y todavía, pues, hay escalones más arriba como los gerentes de operaciones, los subdirectores y, pues, el director mismo de la cadena. Que, digamos, es el pionero, es la cabeza máxima adicional a los socios que, pues, en todas las empresas hay. Entonces, ya ni siquiera me quería imaginar cuánto pueden ganar esas personas. Entonces, haciendo un resumen, un gerente de un hotel chico, por mínimo, gana unos 550 dólares. Y yo lo convertí a dólares ahorita. Este, un gerente de una cadena un poquito más grande, un hotel más grande, 1,600 dólares. Y el gerente de zona, 3,200 dólares. Para quienes nos vean en otros países, ahí está la diferencia. Entonces, sí es muy drástico el cambio, porque también la responsabilidad es mucho más mayor, mucho más grande, perdón. Entonces, pues, todo varía dependiendo del lugar donde trabajas. Pero más o menos ahí está el dato para que la gente que esté viendo sepa más o menos cuánto es lo que puede ganar en su máximo, pues, impuesto, su máximo carga. Así es. Y, pues, de hecho, ahorita qué bueno lo que mencionas. Y aprovechando, mandamos saludos a personas que nos ven de otros países. Estudian algunos blogs en Facebook compartiendo, pues, igual experiencias, vivencias y hasta menos, ¿por qué no? De hotelería con personas del medio en otros lugares. Y, pues, hay algunos que nos comentan que hacen funciones similares a las que hago o casi lo mismo. Pero dependiendo de su país, ganan más o menos de, hay una variación de a veces 300 dólares. Dices, oye, pero estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué tú ganas más o por qué tú ganas menos? Pues, también depende mucho la demanda que, digamos, tiene en su mente la Secretaría de Turismo de cada país o región. Por ejemplo, yo te puedo nombrar. Tuve la oportunidad de estar en Brasil para un periodo, pues, muy concurrido. Y, en ese entonces, los hoteles eran muy caros. Porque, como todo, las temporadas altas, los eventos masivos, siempre te exigen más y elevan los precios en casi todos. Y, pues, pude compartir con un recepcionista. En su momento ganaba cerca de 15 mil pesos mensuales. O sea, estamos hablando de aproximadamente, o no, un poquito más de lo que gana un gerente general de un hotel pequeño en la ciudad de León. Bueno, me lo dijo en reales, que un real equivale más o menos a 6 pesos mexicanos. Sin embargo, haciendo la conversión, pues, te estoy hablando de casi 15 mil pesos, que en tu conversión creo que son como 600, no. 600 dólares más o menos. Y, pues, más o menos 600 dólares. Pero, pues, también el, el, la economía es, digamos, más cara. La billa es más cara. ¿Cómo puedo hacer ese ejemplo? Pues, la Coca-Cola, que creo que es un producto mundial que todo mundo conoce, aunque no lo consuma. Podemos poner el ejemplo que aquí en México una lata, bueno, en ese entonces costaba unos 11 o 12 pesos. Allá costaba cerca de 2.5 reales. Estamos hablando de casi 35 pesos. O sea, casi se triplica un solo producto. Y, digamos, era la comparación que, que tuve oportunidad de hacer. Entonces, y de ahí, pues, puedo suponer que a un nivel de vida más alto, los sueldos también se incrementan un poquito más. Así como Brasil, que, digamos, en ese tiempo tenía productos más altos al alcance en comparativa con México. Pues, también hay diversos países que pueden estar por debajo. Y, quizás, los sueldos también es, ofrecen prestaciones o un salario más bajo. Sí. Sí, pues, todo es, es muy diferente en cada país. Todo es proporcional, dependiendo de la zona donde estés. Bueno, Emanuel, ya por último, para cerrar, ¿algún consejo que le des a las personas que quieran estudiar esta hermosa carrera? O que estén estudiándola, ¿algún consejo que tú les des? Pues, mira, como todas las carreras, pienso yo, tiene sus pros y sus contras. Voy a hablar exclusivamente de esta porque es la que conozco y donde me he estado forjando. La carrera sí te exige conocer, pues, ya mencioné incluso varias áreas. Sobre contabilidad, algo de economía, relaciones humanas. O sea, puede ser muy bueno lo que haces, pero si no sabes tratar con la gente interna. Yo no hablo con clientes. Con tus compañeros, tus jefes, tus subordinados. No vas a hacer nada. Entonces, siempre pienso yo que hay que tener mucha paciencia, mucha empatía. Porque, pues, no para todos es el mismo trabajo. Y no es que esté mal. Hay personas que dicen, yo prefiero no estar en hotelería. A mí no me gustaría estar en un parque. Yo no quiero encerrarme en un restaurante. Por poner un ejemplo. Sin embargo, de todos los medios, en algún momento vas a tener contacto con el cliente. Entonces, mi recomendación es, cuando tengas algún conflicto, un problema que todos los hemos tenido, dejarlos por un lado. Porque si bien compartir nuestros, nuestras inquietudes o problemas con un compañero de trabajo de porfía, a veces puede ser un poco incómodo hacerlo ya con los clientes. Eso que vean nuestro malestar, que vean que estamos de malas, es mucho peor. Porque una sola impresión te genera pésimos comentarios, que ahorita, pues, es una tendencia en todo el mundo. Te va a generar una muy mala propaganda, una muy mala publicidad. Y vas a ocasionar que la gente deje de buscarte simplemente porque un día, por así ponerlo, fuiste de malas y no lo supiste esconder. Entonces, ser muy profesionales, pero para ser profesionales, pues, hay que tener las herramientas necesarias, técnicas y los conocimientos. Y al mismo tiempo, controlar tus emociones, no dejarte llevar, no ser impulsivo. Y, pues, inclusive, en situaciones de emergencia, te lo dicen. Lo primero que hay que hacer es conservar la calma. Entonces, si tú te alteras cuando un cliente está alterado, va a ser mucho peor. Mi recomendación para las personas que estén estudiando esto, trabajando en esto, es tratar de mantener sus emociones en orden, controlarlas cuando necesiten salir de algún apuro o algo que le pidan de urgencia. Ok, si es urgente, pues, con mayor razón, tómalo con calma, porque si no, te vas a acelerar y puedes equivocarte cuando lo que menos necesitas es equivocarte. Que en todo momento lo podemos hacer y de las equivocaciones todos aprendemos. Así que, pues, mi consejo es ese. Ahorita, si están estudiando, aprovechen, equivóquense mucho. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar, porque de los triunfos, de los aciertos, muy rara vez aprendes algo. En cambio, cuando te equivocas, aprendes muchísimo. Y tienen la oportunidad, prueben, revisen, investiguen qué es lo que les gustaría hacer. Si ven que definitivamente no es para ustedes, se vale. Porque, pues, no todos podemos ser doctores, no todos tenemos ese tacto, no todos llegamos a ser ingenieros, no todos pueden estar en un área de servicio tampoco. Y no tienen absolutamente nada de malo. Mi consejo es, aprovechen cuando tienen la oportunidad de equivocarse y controlen sus emociones cuando estén en el campo laboral. Y, pues, es todo por el video. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia. Y, pues, ahí estamos al pendiente de todo lo que, los comentarios que nos apoyes a responder cualquier duda que tenga la gente. Y gracias, Emmanuel, por este tiempo. Sí, con todo gusto. Pues, otra vez, nos encanta la hotelería. Sin embargo, pues, cada vez nos empapamos más de lo que es el turismo alternativo, que es lo que hacemos nosotros como socios. Nos encanta conocer y llevar a la gente que conozca, pues, sobre cultura, patrimonio y, sobre todo, diversidad que tenemos en nuestro país, que es México. Y por ahí tenemos algunas preguntas que no sean exclusivas de hotelería, sino turismo alternativo, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, donde, pues, tú eras el experto. Tuve que visitar gastronomías, ferias, convenciones.